Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Cubanos en Miami convocan a un cordón humanitario por la libertad de Michael Castillo y Luis Manuel Otero. La iniciativa está convocada para las 6.30 pm el próximo lunes 30 de mayo, fecha del inicio del juicio contra el artista independiente Luis Manuel Otero y el rapero Michael Osorbo. Seguridad del estado mantiene sitiada a activistas Ailey González, invitada a Cumbre de las Américas. Varias patrullas de policía rodean mi casa hoy para impedirme salir. Esta es la única que se encuentra visible. Pero los vecinos me cuentan de otras en otros puntos cercanos, informó la opositora desde su cuenta de Twitter. Crítica situación del transporte en Habana. Solo el 30% de los omnibus prestan servicio. La crisis del transporte se ha agravado desde enero, cuando de los 881 equipos con que contaba la empresa provincial de transporte de Habana, solo 418 como promedio ofrecían servicios a la población, debido a la baja disponibilidad técnica de los mismos. Exalcalde en España investigado por pagar 26.600 euros a gobierno municipal en Habana. Según el reporte de OK Diario, el gobierno de La Habana del Este no cumplió su deber de acreditar el destino final del dinero, y esto obligará a devolver el importe. Industria en Matanzas no puede procesar leche por falta de combustible. La industria láctea en Matanzas no tiene combustible para procesar la leche que se vende de manera racionada a niños y embarazadas, por lo que deben comercializar el producto sin ser procesado y sin los parámetros de inocuidad necesarios.